El que ha nacido El que ha nacido en la altura Está más cerca de Dios El que ha nacido en la altura Está más cerca de Dios Le llega fácil su voz Cuando la sequía pura Le llega fácil su voz Cuando la sequía pura Pero a veces no es así Y es por eso que el serrano Baja de la cumbia al llano A buscar la vida aquí No hay maris patacoca Ni cochayuyo ni chullo En su querido perruño Que se llevará la boca ¿Y cuándo acabará? ¿Cuándo acabará? La miseria y aflicciones ¿Cuándo, cuándo hay elecciones? Y eso El día de San Blando ¿Cuándo, cuándo hay elecciones? Y eso El día de San Blando ¿Cuándo, cuándo hay elecciones? ¿Cuándo hay elecciones? Zamblando, zamblando, ¿cuándo, cuándo llegará? Zamblando, zamblando, ¿cuándo, cuándo llegará? Aquí no hay carne ni leche y todavía esconden el gas Aquí no hay carne ni leche y todavía esconden el gas Zamblando, zamblando, no hagas resultar Zamblando, zamblando, no hagas resultar Peor el remedio que la enfermedad Peor el remedio que la enfermedad